Le prometimos que íbamos a levantar la temperatura en el final del programa porque además de flores para el día de San Valentín, este 14 de febrero, hay otras opciones. Mañana, ¿no? Claro, mañana. Alguno distraído en el calendario es mañana. Mañana, yo digo que esta noche a la cero ya se pueden entregar los regalos. Por ejemplo. Por ejemplo, o bueno, mañana y festejar el fin de semana. Pero hay opciones diferentes. Más allá del objeto en sí, decíamos que lo importante es recrear un momento, un momento de encuentro, de diálogo, de festejo, de crear un momento de encuentro. Nos vamos a quedar con eso. Y por eso, ¿sabés a dónde fuimos? ¿A dónde? Con el móvil. A ver. A un sex shop. Ah, mire usted. A un sex shop donde además de cuestiones ligadas a un momento en particular, hay un montón de cosas que podés encontrar para el día de los enamorados, para San Valentín. Y está Marce con Andrés que estuvieron inspeccionando ahí con Pini, Pini, Tomaro. ¿Estará disfrazado, Marcelo? No sé, vamos a probar, vamos a ver qué tal les va en Deseos Sex Shop, donde Pini, Tomaro, tiene este local ya hace 16 años y tiene un montón de cosas para contarnos. Adelante, chicos. A ver. Gracias, Pauli. Tal cual, como decíamos, estamos aquí en la Galería Río Cuarto, en Deseos Sex Shop. 16 años de vida, cumpliendo con muchísimas fantasías de la zona central del país, no solamente Río Cuarto, sino también mucha gente de la región. Y le agradecemos a Pini, Támaro, que nos recibió aquí, que nos va a estar sugiriendo algunas alternativas también para este 14 de febrero, para San Valentín. Bueno, Pini, muchas gracias por este momento, por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, alternativas y muchas, muchísimas en el negocio, tanto acá arriba como acá abajo, en los dos pisos que tiene el local. Sí, la verdad que hay muchas alternativas. Yo siempre promociono a San Valentín porque digo que está muy relacionado con la pareja, así que es ideal esto. Bueno, tengo rojo y negro aquí en Derredor. No, vos decís, Marce, que uno asocia siempre, Pini, ¿qué tal? Buen día. Hola, Pauli. Con la cuestión meramente sexual, pero bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo erótico, con los juegos, con el planteo del encuentro, del festejo, de la recreación también. Sí, sí, sí. Contanos un poco. Sí, creo que todo vale. Y hoy por hoy las opciones son múltiples. Tenés desde, para hacer previas con juegos, o sea, vienen juegos de mesa, juegos de pareja, o juegos de daditos luminosos, o naipes con las posiciones. Tenés para hacer una previa con lubricantes íntimos, que los lubricantes vienen saborizados. Tenés un montón de juguetes que son discretos, vienen sin forma. La idea es que si hay niñitos pasen desapercibidos o que no caigan por ahí grotescos, ¿no? Que si uno cae con un juguete sea algo más tranquilo, más, no sé, armonioso. Tenés un montón de lencería, lencería es lo que busques y realmente es preciosa y muy fina. Y tenés todas las opciones, tenés divertidos, tenés hasta cosas de cuero, obvio, para el que le guste también eso. Estamos planta baja en la parte de lencería, como decís de alguna manera. Claro, estamos en la planta baja, en la parte de arriba ya es todo lo que es juguetes, lubricantes, y bueno, y juguetes hay mucho en tope de gama y tope de discreción. Hoy por ahí se usan mucho los juguetes tecnológicos, digo yo, se cargan con puertos USB, tienen luz LED, tienen la calidad de silicona es premium, tienen doble motor, tienen 13 sistemas de vibración. Impresionante. Bueno, cambió mucho en estos 16 años, me imagino, en términos de tecnología, lo que tenías en 2004. Y hasta yo me asombro, así que imagínate lo que ha cambiado muchísimo. Cuando nosotros arrancamos era un tema muy tabú, y hoy en día la educación sexual es otra y la gente más joven, gracias a Dios, ha cambiado muchísimo en este aspecto. Para mí yo lo veo súper favorable. Y la gente grande también. Sí, dime, Pauli. No, no, que está bueno lo que estabas contando, ¿no? El tema de la apertura, la educación sexual, el tratamiento público de determinados temas que allanan un poco el camino. Pero me imagino que en estos 16 años tenés como un montón de historias. Recién fuimos a una florería, que es otro lugar típico para hacer regalos en San Valentín. Sí. Y bueno, debe haber historias, anécdotas, por supuesto sin dar nombres, de gente que se acerca, que busca tal o cual cosa, por ahí alguien que puede sentir un poco de vergüenza, más público femenino, más público masculino, sea homogeneizado un poco. Contanos un poco eso. Bueno, me hiciste un montón de preguntas juntas. Pero el público es variado. Hoy por hoy, antiguamente los sex shops eran concurridos por hombres y el sex shop se planteaba en forma distinta. Hoy por hoy los sex shops están muy abiertos y la gente también es muy abierta. O sea, es indistinto a la gente que viene. No es que vienen más hombres o más mujeres, no, nada que ver. Es como que es muy variado. El tema de las anécdotas, tengo millones. Imagínate, en 16 años tengo... ¿Y alguna contable? No, no. Yo digo, a veces se dice el pecado, no el pecador, pero yo acá adentro soy ciega, sorda y muda, así que no, no. Pero hay montones de anécdotas y muy, muy divertidas. La gente grande a mí es la que más me hace divertir porque ellos dicen nosotros ya estamos al horno y quieren disfrutar lo que les queda de su sexualidad y vienen sin prejuicios. Y eso la verdad que me gusta, me gusta escucharlo y aprendo de ellos un montón. Y cómo le ha cambiado la cabeza porque al ser antes la educación distinta, después qué otra cosa me preguntaste. No, pero así, a grandes rasgos. ¿El público es siempre el mismo? ¿Hay como un público cautivo o se va renovando? ¿Hay gente que se va animando y se acerca? Yo tengo, a ver, clientas mías, la otra vez vino una clienta y su hijito ya cumplía 15 años y va a decir, ¡qué loco! Y se han seguido, se mantienen. Yo siempre digo que el público del sex shop para mí es de gente o de parejas estable, vamos a llamarlo así. Ya sea amantes, marido y mujer, novios o gente que en la relación quiere crecer y se quiere disfrutar más. Porque en una relación nueva no te hace falta nada. Yo creo que te ves y te comes a besos, yo te digo, y te vas sacando la ropa mientras te vas comiendo a besos. Es como que está todo, hay mucha pasión, mucha adrenalina, mucho del no te conozco. En cambio, cuando ya nos empezamos a conocer, es como que vamos ampliando el abanico de opciones para ver qué podemos incorporar, ya sea desde una... Innovar. Claro, innovar. Por eso digo, el disfrutarse más. Y esto lo he visto con gente mayor, que te decía hace rato, que su cabeza también fue mucho más avanzada a pesar de su mala educación sexual y aprendieron a disfrutarse más y a rellenar a veces con juguetes huequitos de cosas que en la relación faltaban. Entonces, por eso yo digo, aprendí muchísimo en todos estos años. No solo a veces de mis importadores, que son uno europeo, otro de Estados Unidos, sino de la gente grande y de la gente misma, de la devolución de la gente. Es impresionante cómo vas aprendiendo, ¿no? Pini, ahí cuando llega la gente, llega con una idea ya de buscar algo determinado o generalmente los tenés que orientar? Tenés los dos públicos. Hay gente que viene específicamente, que ya la previa la hablaron ellos con su pareja, su chico, su chica, y acordaron llegar a, no sé, a innovar con algo. Entonces vienen por un lubricante o por un juguete que ya han estado viendo, si han estado informando. Y tenés el que viene desorientado total, que nunca ingresó a un sex shop, que no sabe lo que es, que te dice, ayúdame. Entonces vos le mostrás todas las opciones. Pero la decisión siempre es personal. Yo le digo, te voy a decir a vos, decime qué es lo que, o vos, por dónde crees que esa persona que está con vos va a arrancar y va a arrancar bien. Entonces vos que la conoces mejor vas a saber si llevarte un lubricantito, si llevarte un chiche de discreto, si llevar algo de lencería. Porque la gente es toda diferente y las parejas somos todas diferentes. Entonces uno sabe qué margen tiene. Y siempre ir con cuidado. Y guardando algo yo digo debajo de la manga, porque si yo tengo a mi chico, a mi chica que le guste y comparte esta onda y nos disfrutamos mutuamente, siempre tener algo para, ay, mire qué lindo, qué interesante eso, pero lo voy a dejar para la próxima. Entonces hoy te sorprendo con algo, pero ya voy viendo después qué puedo hacer. Creo que somos los que nos interesa. Nada, la pareja en sí, por eso volvemos a lo inicial. Son negocios para mí de pareja y de gente que se preocupa por el otro y porque la pasé bien. Bien. Pini, estamos cerrando el programa, así que te agradecemos por abrirnos las puertas de tu local, por contarnos un poco las experiencias a lo largo de estos 16 años y hablar de este tema que por ahí sigue siendo un poco tabú, un poco vergonzante para mucha gente que piensa que es más complicado de lo que realmente es. Es abrir un poco y generar un espacio. Pero bueno, les dejamos con la intriga para que vengan y se lleguen y entren al segundo piso, que es la parte más linda. Así que las esperamos acá en la Galería Río Cuarto. Para una próxima nota hacemos el... Claro. Obvio, obvio. No, no, pero eso se la dejamos con... Viste las de abajo de la manga, que tío. Muy bien. Me mandamos un abrazo, Pini. Gracias y felices vacaciones. Bueno, bueno, Paula, un gusto. Nos estamos viendo. Chau, hasta luego. Gracias, Marce. Los dejamos tranquilos ahí. Chau, hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta el próximo contacto. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba el móvil cerrando de una manera distinta, ¿no? Distinta, distinta. Otra opción. Rumbo al 14 de febrero, recordamos, mañana. Mañana. Gracias.